Este es un 2005 Acura TL. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.2 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Radio de satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Anclaje de asiento infantil Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura Indicador de temperatura exterior Un sistema de aceleración electrónica Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo